¡Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics! Me llamo Laura Maris Pla, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy voy a analizar el protector solar de Freshly Cosmetics un protector solar que nos dice que tiene un SPF, un factor de protección solar de 50 que además es no comedogénico, que es apto para utilizar en embarazadas además tiene un 99% de sus ingredientes de origen natural y presenta únicamente filtros físicos o también conocidos como filtros minerales y no presenta ningún tipo de filtro químico vamos a ver cuál es toda su composición, vamos a ver cuál es su relación calidad-precio y si vale la pena y todo lo que puede hacer por nuestra piel así que quédate conmigo para descubrirlo ¡Empezamos! Bien, este protector solar de Freshly Cosmetics nos indica muchísima información en su etiquetado que también podemos encontrar en su web y vamos a ver primero qué es todo lo que nos indica en su etiquetado para luego cuando analicemos el listado de ingredientes ver si se correlaciona toda esta información Lo primero que nos encontramos es que nos dice que presenta un factor de protección solar de 50 y que todos los filtros que contiene este producto son filtros físicos o minerales y que ninguno está en su forma nano nos habla también de que tiene una gran capacidad antioxidante fotoprotectora para nuestra piel para intentar mitigar así un poco los daños que puedan causar los rayos ultravioleta como ya sabéis y así poder enlentecer un poquito este fotoenvejecimiento al estar expuestos a la radiación ultravioleta nos dice que el 99% de esos ingredientes tiene un origen natural que es no comedogénico además que es apto para pieles sensibles y algo que nos dice además es que tiene un acabado mate que no deja brillos en nuestra piel y además que no nos deja esta textura blanca este color un poco más blanquecino en nuestra piel tras aplicarlo con toda esta información y sabiendo como siempre que un protector solar tenemos que reaplicarlo cuando estamos expuestos a la radiación ultravioleta cada dos horas aproximadamente vamos a analizar en profundidad todo su listado de ingredientes para ver si todo esto que nos he indicado anteriormente esta capacidad antioxidante estos filtros físicos etcétera si se cumple con su listado de ingredientes el primero de sus ingredientes es el aloe vera me ha gustado muchísimo encontrarme en primer lugar el aloe vera, el lugar de agua que es lo que más comúnmente encontramos en nuestros cosméticos y además es muy interesante en qué lugar encontraremos el agua en este cosmético que lo encontraremos bastante avanzado en el listado de ingredientes como ya sabéis el aloe vera tiene múltiples propiedades muy buenas para nuestra piel además de ser hidratante puede ayudarnos a ser calmante con nuestra piel evitar estas rojeces pero lo que hace fundamentalmente para conseguir todo esto es aportarnos mucha hidratación a nuestra piel en segundo lugar encontramos un aceite esterificado este aceite esterificado es una mezcla de ácidos grasos que lo que hace fundamentalmente es aportar muchísima hidratación a nuestra piel los ácidos esterificados en general lo que hacen es actuar como humectantes que lo que hacen es retener esta humedad de nuestra piel para mantenerla mucho más hidratada en tercer lugar encontramos el óxido de zinc este es el primer filtro que encontramos filtro físico que encontramos en esta formulación y además como bien nos indicaba no está en su forma nano y hemos visto que efectivamente de momento hemos visto que ya tiene un filtro solar físico o también conocido como filtro solar mineral a continuación en el número 4 encontramos otro aceite esterificado que como acabo de comentar ahora mismo porque en el número 2 teníamos otro aceite esterificado los aceites esterificados actúan fundamentalmente como humectantes hidratantes de nuestra piel en el número 5 encontramos un derivado de aceites que lo que hace fundamentalmente es actuar como como emoliente y como antioxidante y empezamos a ver el primer activo que podemos encontrar que tiene esta acción antioxidante de la que nos estaba comentando en su etiquetado además de ser un emoliente y ayudarnos así también a tener nuestra piel mucho más suave y con un mejor aspecto en el número 6 encontramos el propanediol que es un humectante natural y a continuación encontramos nuestra glicerina que como ya sabéis su acción fundamental también es ser un humectante lo que hace es aportarnos hidratación en profundidad para nuestra piel y sobre todo y lo más importante que la hidratación dure más tiempo en nuestra piel en el número 8 encontramos nuestro siguiente filtro físico el dióxido de titanio que como también nos indicaba en su etiquetado no viene en su forma nada en el número 9 y el número 10 encontramos respectivamente por un lado un emulsionante que lo que hace es que sea posible esta unión entre líquidos no miscibles como el agua y el aceite y por otro lado encontramos el número 10 un agente de cuidado de nuestra piel y estos dos componentes son muy interesantes porque justo a continuación encontramos aceite de almendras dulces que como ya sabéis es un hidratante nos ayuda también a reparar nuestra piel pero fundamentalmente tiene una actividad hidratante y a continuación encontramos el agua fijaros que tarde hemos encontrado el agua en la composición y como tenemos que utilizar emulsionantes cuando tenemos este tipo de soluciones en el que presentamos agua y también tenemos estos aceites para que pueda hacerse una formulación estable en el número 13 encontramos el extracto de arándano rojo que tiene una función fundamentalmente antioxidante ya que está cargado de polifenoles algo interesante sobre el arándano rojo es que justamente por estos polifenoles puede ayudarnos con esta actividad antioxidante puede ayudarnos a reducir un poquito las arrugas y nos puede ayudar también a ayudar con la síntesis de colágeno en nuestra piel en el número 14 encontramos un ácido graso que lo que hace fundamentalmente es actuar como emulsionante estabilizador de nuestras emulsiones que como ya he comentado anteriormente es muy importante utilizar este tipo de ingredientes en estas formulaciones y a continuación encontramos la sal del ácido hialurónico es importante que nos indiquen su etiquetado que esta sal del ácido hialurónico es vegana y se utiliza la sal del ácido hialurónico en los cosméticos de forma general ya que tiene un tamaño más pequeño pudiendo llegar a las capas más profundas de nuestra piel e hidratar así desde el interior ya que como ya sabéis el ácido hialurónico tiene la función propiedad fundamental de ser un humectante de ayudarnos a hidratar nuestra piel en profundidad a continuación en el número 16 y en el número 17 encontramos por un lado aceite de aguacate y por otro lado aceite de jojoba ambos son hidratantes ayudan a reparar nuestra piel ayudan a hidratar muchísimo estas pieles más dañadas que necesitan justamente este aporte extra de hidratación en el número 18 encontramos un agente de cuidado de la piel en el número 19 encontramos un alga que actúa como aglutinante de nuestra emulsión y en el número 20 encontramos un conservante que está admitido en cosmética bio bien y a partir de aquí nos quedan los 8 últimos ingredientes que como estarán en una proporción muy bajita voy a intentar hacerlo lo más rápido posible simplemente para que sepáis lo que contiene pero sin extenderme bien en todas las propiedades etc. en el número 21 encontramos la alumina que actúa como antiaglomerante en el número 22 otro conservante autorizado en cosmética bio en el número 23 encontramos un aceite que también nos aporta muchísima hidratación en el número 24 tenemos un agente quelante para dar estabilidad a nuestra emulsión en el número 25 encontramos el ácido cítrico que como ya sabéis se encarga de regular el pH en el número 26 encontramos goma xantan que como ya sabéis lo que hace es dar estabilidad a las emulsiones pero es un polímero natural no sintético en el número 27 encontramos otro conservante que está autorizado en ecológico y por último encontramos un aglutinante y un humectante y ya finalizaríamos todo el listado de ingredientes de este protector solar de Fresley Cosmetics ya sé que ha sido un listado de ingredientes bastante extenso pero vamos a centrarnos en lo más importante qué es lo que tiene este producto para ver si se corresponde con lo que nos dice en su etiquetado como hemos visto este producto empezaba por un aloe vera tenemos muchísimos activos que son hidratantes como hemos visto tenemos dos filtros físicos que no están en su forma nano y hemos encontrado además varios activos que tienen capacidad antioxidante así que haciendo recapitulación de lo que hemos visto al principio todo sería cierto es cierto que los filtros que lleva son filtros físicos que son filtros minerales que no están en su forma nano ya hemos visto estos dos que lleva es cierto también como hemos visto que tiene una gran capacidad antioxidante que puede ayudarnos justamente con todo el tema del fotoenvejecimiento con lo cual esto también sería cierto y con los ingredientes que hemos visto realmente sí podría ser apto para pieles sensibles salvo que tengamos algún tipo de especial sensibilidad, alergia, etc. a algunos de los activos que hemos hablado sobre todo todos los que son derivados de estos aceites que lleva hemos visto que lleva aceite de jojoba de aguacate, de almendras, etc. así que si tenemos algún tipo de aprehensión o especial sensibilidad a alguno de estos ingredientes sí que podríamos tener algo de irritación pero únicamente si tenemos especial aprehensión a alguno de estos activos si no, no deberíamos tener ningún problema tiene una formulación que sería efectivamente apta para pieles sensibles y además algo interesante que también nos indica es que es apto para utilizar también en mujeres embarazadas así que haciendo una conclusión global de todo lo que puede ofrecernos este producto ya hemos visto que es un producto que tiene una muy buena composición me parece una composición muy interesante es cierto que tiene una larga composición pero tenemos que tener en cuenta que es un producto el 99% de origen natural todos sus ingredientes el 99% de ellos tienen un origen natural y tenemos muchísimos activos con muchas propiedades muy interesantes sobre todo y lo que más me ha parecido lo que más quería compartir con todos vosotros era conocer otro protector solar que no tenga filtros químicos que sea únicamente con filtros físicos y que además tenga una composición natural y ahora que ya hemos visto que es un buen cosmético y todo lo que puede hacer por nuestra piel vamos a hablar del precio que es el único factor que no me ha gustado mucho y es que me ha parecido algo caro para la cantidad de producto que tiene este protector solar de Fresri Cosmetics cuesta 35 euros que es una cifra bastante importante por 50 mililitros que es bastante poco así que tengo que decir que la relación calidad-precio aunque es verdad que la composición que tiene es muy buena me gusta muchísimo su composición me parece algo caro realmente hay otros productos que también son 99% de origen natural y que no tienen filtros químicos que analizaré en próximos vídeos y ya los tengo localizados y además quiero compararlos unos entre otros para que veamos bien las diferencias pero hay algunos que vienen 100 mililitros y es más económico a lo mejor cuestan 20 o 25 euros pero tenemos además más cantidad pero costar 35 euros por 50 mililitros cuando un protector solar tenemos que usarlo a diario me parece que puede ser un precio algo elevado pero sí que quería compartir con vosotros un producto más un protector solar más que tiene una buena composición para que tengamos diferentes opciones donde elegir y que al final consigamos que se adapten a las necesidades de todos vosotros espero como siempre os haya parecido muy interesante y muy curioso por favor dejadme en los comentarios si ya habéis probado este producto o alguno de la marca de Fresley Cosmetics si os gustaría que analizaran más productos de esta marca y si os gustaría también que hiciera la comparación de los productos protectores solares que voy analizando ya que me parece algo muy interesante para poder ver las distintas composiciones que tienen y cuál se adaptaría mejor a las necesidades de cada una así que dejadme en los comentarios si os gustaría ver esto en próximos vídeos y como ya sabéis si tenéis dudas algo más personales o inquietudes además de poder dejármelo en los comentarios podéis escribirme a esta dirección de correo de aquí que yo siempre que tengo un ratito intentaré contestaros lo antes posible y como siempre a todas las personas que estáis ahí muchísimas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el próximo hasta luego